Así es, es un torneo donde se decide quién es el campeón de los peleadores. Lo sé, el torneo que ya terminó, el torneo 10. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Les habla esta voz de Hiropa, de Pajiro, que ya están acostumbrados seguro a escucharla muchas veces. Pues vamos a hacer aquí un nuevo gameplay de Dragon Ball Z, Budokai T-Kai Chi 3 versión latina, lo que les encanta. Bueno, ya terminó el torneo 9, pero voy a subir este gameplay que es para el campeón del torneo Mugen, que lo tenía ahí guardadito. Ay, la concha de la lore. Perdón, se me desconectó el mouse, esperen un momento. Ahora sí. A ver, bueno, voy a subir este gameplay para el amigo Adrián Isai Gutiérrez de la Cruz, ganador del torneo Mugen. Si no, que no podía haberlo hecho antes, pero ahora sí. Ahí está, muy fuerte, me la bloquean las pelotas. ¿Por qué no pelear contra el Pajiro? ¿Por qué el Pajiro ganaremos? Voy a divertirme, por Dios. Aprobación del Príncipe. Muy bien, a ver, el amigo Adrián, pues nos dijo que, a ver, acá están sus personajes. Me dijo, Vegito Super Saiyajin 3. Ajá. Ah, sí, traje 3. Vegito Super Saiyajin 3. Gotten Super Saiyajin 3. Supongo que el niño, porque no dice adulto. Vegeta Super Saiyajin 3. Todos en 3, eh. Ajá, ahí está. Broly's, a ver. A ver, déjeme ver. Déjeme ver. Ah, va a ser Vegeta. Goku Super Saiyajin 3 y Broly's Super Saiyajin 3. Kankaroto Super Saiyajin 3. Kankaroto Super Saiyajin 3. Me voy a poner un trajecito de este de las veces. Y Trollin Super Saiyajin 3. Bueno, al menos me dio un equipo fuerte. Bueno, no se nos ha enseñando que se ve el amor. Versus. Ajá. Super Buu con Gohan absorbido. Con la soledad. Ya no existe. Buu con Gohan absorvido. Se loanntas y esta una infección. Ganennnmoo transformado. Ganennnmoo transformado. He he ha. Joder, fruta. Ganennnmoo transformado. De verdad. Es verdad. Ganennmoo transformado… Acá está, Baby Vegeta, ahí está, Cell Perfecto, a ver, Célula Perfecto, ya, listo, y ¿Quién más? Freezer Forma Final, ok, o sea, tercera, última forma, que raro que no elegió el Golden, pero bueno, ahí está, si eeuuu, ya, en la Wy tests, en la Wy test, aquí en el pé de la Vista, en la que Unknown, y la Matulado, ¿Quién más? Por siempre, siempre, siempre hay forced de volver para volver a tu vida, y no con mucho tiempo, 3h3, lo que intento ser, solo buscar, con tu vida y intentar, con mucho tiempo, con tu vida, 4h3, lo que intento ver con tu vida y siempre, siempre, todo que no sé, todo que te vale, Vamos acá, a darle las cosas de noche. No se olviden, gamer, darle a la página de Facebook, gíme por Twitter, por TwitchTV y descargar mi aplicación si quieren saber cuándo subo Gameplays. Y no se olviden también que voy a dejar... Puta madre, lag. Disculpen eso. No se olviden también que voy a dejar el blog y el canal de Chuchuman en la descripción del video. Apóyenlo, porque él es el que hacen los mocs. Muchas gracias a él por esto. Te desapareceré en un instante. Soy yo el terrero más poderoso. ¡Ay, a qué! ¡Ay, ese coño! ¡Ay, ese culo! A ver... A ver... Arrancamos con... Mira cómo no me deja cajero de mierda. ¡Puta madre! ¡Cuidado con el lag! ¡Maldito lag! ¡No jodas, pues! Oye, acá son dos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? ¡Ese es todo tu poder! ¡Ese es todo tu poder! ¡Aca estoy! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡No pasa nada, huevón! ¡Con este pajero! ¡Me pasa, bu! ¡Ja! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No tienes el Nibai para ganarle al gran Gogeta! ¡Aja! ¡Qué sucede! ¡Ah, mira! ¡Me lo speako, eh! ¡Vamos! 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 ¡Estoy esperando... ...que haga algo de pelea! La gente quiere verse pelear, huevón Acá estoy, acá estoy ¿Qué pasa con este muchacho? ¡Hasta veréis poder de Gogeta! ¡No! ¡No! No pasa nada con este bube, es muy débil Pensé que me iba a dar una pelea ¡Ah! ¡Te enojaste, muchacho! ¡No! ¡En serio! ¡Ahora verás lo que es el poder! ¡Ahí! ¡Vamos a dar una vuelta ahora! ¡Poco, Brainer! ¡Toma! ¡Eh! ¡Basura! ¡No esté en el momento, muchachos! ¡No tienes que pelear en contigo! ¡Era necesario! ¡Acá estoy, Anemba! ¡Acá estoy! ¡Mierda, eh! ¿Acaso tú no te vas a dar, Anemba? ¡Con rodeos, eh! ¡Como el tonto ese! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Métele, métele! ¡Ah! ¡Que se separe el culo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No he comentado, eh! ¡Ah! ¡Mi habilidad de los malditos copos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que querías! ¡Que querías! ¡Que querías! ¡Eso no termina! No lo puedo agarrar No será suficiente Para ganarme Vamos Esto no se ha terminado Ya se va No, 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 no Me puedo mover Por atrás, no te gusta No, no, cállate Uy, bien, feliz Déjalo, déjalo Ven acá Mierda Maldito Se los esquiva a todos No importa, no importa Cállate, cállate, cuidado Vamos a conseguir el máximo poder A ver si lo puedo matar a volar Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver si lo agarras Toma Ándate, ándate, ándate Eso, déjame encargar Déjame encargar A ver si le ganamos aquí Eso Muérete, muérete por sonso Ahí está Eso te pasa por venirme a buscar Ahora es mi turno para atacar Sí, ya lo sé Vamos, príncipe Pelea contigo mismo Estoy a través Ah, claro, me lo esquivó Ah, no me creas ¿Qué pasa aquí? Oh, mierda Por atrás, por atrás, ¿eh? Oye, para acá, ven, para acá ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que guapo? ¿Cómo que guapo? ¿Cómo que guapo? ¡Oh, no! Cuidado ¡Uy, puta madre! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! ¡Mierda! ¡Aaah! 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 ¡Este siempre te hace eso, huevón! ¡Aaah! ¡Pelea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, baby? ¡Aaah! 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 ¡No me ponga! ¡Aaah! ¡Volteate, Vegeta, príncipe! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Basta de broma! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pero tienes que hacer algo ahí al respecto, Vegeta! ¡Aaah! ¡Puta garralo por detrás! ¡Ja! ¡Ligamos! ¡Pido calor, ya calor! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Puta madre! ¡Se me escapó! ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Ay, mierda! ¡Me cagó! ¡Ahí sonso! ¡Puta madre! ¡Cuidado! ¡Ahora sí muere! ¡Resplandor final! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Más dudas! ¡Oh! ¡Qué bonita canción! ¡Vamos! ¡TACARROTO! ¡A ver! ¿Qué vas a hacer, celula? ¡Que puta madre! ¡Que puta madre! ¡Por detrás, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es justo! Maldito célula, huevón, espera que no me... Me pides por detrás para que jodas ¡No! ¡Ajá, ajá! Me quiere dar una paliza, ¿eh? ¿Verdas conmigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te voy a salvar, eh, células? ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, células? ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! Disculpe con el sonido del perro, por favor Porque son cosas que uno no puede controlar Pero estoy concentrado acá Así que no puedo ir a callarle ¡Vamos, párate! ¡Sacaroto puedes! ¡Tú puedes, huevón! La gente tiene que hagas algo de respeto, ¡Sacaroto! ¡Volteate, sonso! ¡Solo sonidos insectos! ¡Puta madre! ¡Le subió la vida! ¡Ah, ya me cagó! ¡Me cagó! ¡Los Kakaroto siempre, huevón! ¡Me decepciona en los templos! ¡Naaaaa! ¡Cuidado, tonto! ¡Eso! ¡No, no deja hacer nada! ¡No! ¡Juro que no me la hemos presido! ¡Ah! ¡Ahí, agárralo, Kakaroto! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Al menos lo lograste! ¡Si yo no lo hago! ¡Nadie lo hará! ¡Golpe del... ¡DRAGÓN! ¡TOMA, CÉLULA! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Puto de mierda! ¡Ah! ¡Me la esquivo justo! ¡Sigual ya le hubiera ganado! ¡Bien! ¡Igual Kakaroto! ¡Ya lo dejó ya servido! ¡Igual Kakaroto fue derrotado otra vez! ¡No sé por qué no me va bien con Kakaroto, pero sí con Vegeta! ¡Más vale que estés preparado! ¡Ah, Trolli! ¡Ah, Trolli de mierda! ¡Ay! ¡Se corre el cabrón! ¡Ahí viene, viene! ¡Oh, más tonto! ¡Esta huevadita de Freezer! ¡Ay, Freezer! ¡Ay, enano! ¡Maldito enano! ¡Eso es poder, Freezer! ¡Olé! ¡Ah, mira, me dio junto! ¡Aca estoy, Trolli! ¡Ah, mira! ¡Nadamás, eh! ¡Qué faltoso! ¡Párate, párate, párate! ¡No, madre! ¡Lo malo que se le... ¡Se descarga bien lento el desgraceo de Trolli! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo que más me gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡Poder, poder, 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 Trolli! ¿Qué pasa contigo? ¡Qué puta madre! ¡Esperate pues! ¡Es cargar lento! ¡Qué pencha de tu hermana, las peladas! ¡Maldito Freezer! ¡Déjase las cosas, hombre! ¡No seas cargoso! ¡Qué hija será! ¡Dalito Freezer, Hecho en tu padre, tu madre, la jozorra! ¡No deja, no deja, el fatal día detrás de tu puta madre! ¡No sé! Deja pues, hombre ¡Pero la concha de la lora! ¡Cale acá! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué puedo hacer? No me das que este cuevón es bien lento ¿Qué pasa que tengo yo? Ven para acá, ven para acá ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Ya casi te has jodido, Peter ¿Qué pasa contigo, Freezer? Ya, ya he acabado, ya voy a acabar contigo ¡Mierda, huevo! La gana de hacerla larga ¡Ah, ya te has cagado ya! Te mando al otro mundo ¡Mierda, madre! ¡Ya muere, pedazo de mierda ya! Ya me tiene podrido ¡Vamos! ¿Por qué no te opones? ¡Ya, la verdad me quería este sonso! Déjame Déjame la mía ¡Mierda! ¡Ay, maldita sea! ¡Que desapareceré en un instante! ¡Ah, mira! ¡Me viene a joder! ¡Unico Cell de mierda! ¡No importa, igual ya está apagado! ¡Haz lo que quieras, Cell! ¡No vas a poder ganarnos! ¡Ven, dale! ¡Oh, qué doloroso! ¡Ah, ah! ¡Ah, puto de mierda! ¡Ay, acá, hombre! ¿Ese es todo tu poder, Cell! ¡Ah, sí! ¿Por qué te corres, ah? ¡Marica! ¡Ah, es justo! ¡Vaya, que se puede estar haciendo algo! ¡Me ven! ¿Será bellito? Ya tengo para acabar lo que me lo estoy haciendo a larga Si quisiera, lo hiciera, ¿se lo entiendes? ¡Mueres obsequentemente fuerte para ganarme! ¡Estúpido! ¡Muere! ¡Basura! ¡Y se ha acabado! ¿Qué hiciste? ¿Quieres seguir jugando? ¡Ah, fueron fáciles de ganarles! Bueno, gamers, espero que os haya gustado este gameplay Para el amigo Adrián, campeón del torneo Mujen Y bueno, el amigo que ganó el torneo 10 Espera, desespere, bueno, no sé Te voy a hacer su gameplay en estos días Así que, no te preocupes que lo subiré aquí Así que nada ¡Nos vemos! ¡Ah, hasta la próxima! ¡Gracias totales! Y no se olviden de seguir apoyando al canal, por favor Así que nada Gracias, gracias, en serio a la gente que apoya Siempre Un besito de buenas noches O de buenos días O de buenas tardes ¡Ja, ja! ¡No! ¡Chau, chau! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias totales! ¡Bye, bye! ¡Gracias totales!